Pero que pasa muchacho, el día de hoy voy a acompáñame a hacer el aseo de mi cuarto, la neta está bien sucio, una cosa asquerosa, parezco un cerdo la neta, así que a mi me gustaría que tu me acompañaras muchacho para que acomodemos todo esto y quede chingón, para que no se habla mal de los hombres, así que a dale. Y bueno ya terminé de acomodar mi cuarto, ya no hay ni una basurita, todo está limpio, todo impecable, así que si el video te gustó ya sabes lo que tienes que hacer, like o dislike, tú decides.